Hola chavales, yo soy el BurgerXBee y hoy os traigo este contenido Bueno chavales, como descargar Pokémon Nation Omega Red Exacto chavales, en este video básicamente chavales vamos a descargar Pokémon Nation Omega Red Más los simuladores para PC y Android y MacOS Para que podamos disfrutar de estos juegos en nuestras plataformas favoritas Y la Pokémon Z rica y suculenta representante de este juego es Las Megavoluciones 1 por 10 chavales Este juego tiene Megavoluciones Y también tiene gráficos mejorados casi Nintendo DS Pokémon entre primera y séptima generación Formas Alola El mismo viejo de siempre capturando a Widdles Widdles También tiene nuevos ataques incluidos Un pobre metapo de mierda atorado en el árbol Eh, no sé cómo llegué aquí, bájame por favor ¿Sabes qué? ¿Qué? Pues este juego después que no puedo subir Lo más impresionante es que tiene el tipo Hada Suculento y rukis trukis tipo Hada Y las Megapiedras supuestamente se compran en tiendas También tiene MTs infinitos Es decir, podemos usarlos cuantas veces nosotros queramos sin que desaparezcan más curiosamente Y también podemos usarlo como papel higiénico Dificultad aumentada También tienen nuevos ítems La cual puede que sean juguetitos sexuales que encontremos en tiendas Pokémon ¿Verdad que sí, compa? ¡Eeeh! ¡Hola, Burger! ¡Qué consideración verte en este juego! ¿Verdad que sí? Sí, sí, toma una porción Ok, la pondré en mi inventario ¡Trabajo mucho más arriba! ¿En serio? No, me despidieron ¿Sabes? Creo que hicieron bien al despedirte Porque con tanto regalar potiones ellos no ganan nada Creo que tienes razón Debo dejar de regalar cosas Sí, deberías También tiene sistemas de día y noche Lluvias y tormentas Un pobre cacuna de mierda atrapado en el árbol ¡Oh, ayúdame! Una sensualonga y suculenta nueva mochila La cual se ve súper chidori Y por último ¡Nuevos eventos de legendarios! Pero bueno, chavales El juego está un poco en inglés y en español El juego está en su versión completa Y es un hack room de Pokémon rojo fuego Pero bueno, chavales Lo primero que tenemos que hacer es usar vuelo Con ese mouse que ustedes tienen en el poder de Windows Hacia la descripción de este video Donde básicamente les dejaré los links del juego Más de los emuladores Y bueno, chavales Algo que tienen que saber es que este juego Tiene ciertos problemas en algunos emuladores Es decir, que no va a abrir Es muy misterioso Pero bueno, en la descripción les dejaré un emulador extra Además de todos Que se puede abrir este juego Es para PC, por Dios Y también tienen que saber que el juego tiene error al guardar la partida Entonces, ¿cómo coño guardamos la partida? Bueno, podemos simplemente presionar Shift F1 Y dirá, hay esa cosa Y cuando caminemos y presionemos F1 Nos dejará donde estábamos antes O simplemente podemos ir a Phile Sabegame Y cualquiera de estas Por ejemplo, el slot 2 Y dice que se guarda en el slot 2 Y para cargar Loa Y seleccionamos el slot que guardamos Pero bueno, chavales Les dejo en la descripción los emuladores Más el juego Y ojo, chavales Los links solo están acortados una vez Por Dios No es acortación masiva Y todos tenemos que ahorrar para comprar algo Y en Venezuela ¡Todo está caro! Bueno, chavales Una vez que entremos al link Tenemos que hacer clic aquí Y resolver el captcha A ver ¿Te gusta la salasle? ¿A quién no? Pero no puedo responder si o no a esto ¿Y esto? Eh, no Eh, ¿y esto? Tampoco Eh, ¿y esto? Sí ¿Puedo resolver la burger, por favor? Eh, claro ¡Sí! ¡Oh, espera, bro! ¿Qué? Tienes que resolver lo que dice ahí Y no seleccionar todo ¡Ya estoy listo! ¡Ay, por Dios! Vaya Extrañamente funcionó ¡Así es! Bueno, chavales Y ahora tenemos que darle en Continúe Carga la página de nuevo Bajamos Esperamos 6 y 500 segundos Y luego pinchamos Headlink Y si no sale un anuncio De aviso De que si queremos salir de la página Le damos en sí Bueno, chavales Una vez que descarguemos Los archivos que necesitemos Solo tenemos que Extraer el emulador Abrimos el emulador Extraemos el juego Y luego arrastramos el juego Hacia la ventana del emulador Y tan tan ¡Listo! ¡Abre! Y podremos desmatarnos En un nuevo juego de Pokémon Creo que conozco a este viejo ¡No enseñarte! ¿Cómo capturar Pokémon? Pues nada, oídalo Aunque saben que No me resisto Quiero ver este tutorial de nuevo ¡Me dan nostalgia! Señora, ¿saben que es un lo que? ¿No buscaste en internet? No ¡Ah, joder! Termina con esto de una vez Ok Yo enseñarte Cómo capturar Pokémon ¿Qué es esa mierda? Debo capturarlo y venderlo Dame una pokeverga De tu bolsa, por favor ¡Toma esto! Y así ser como atrapas Pokémon Jovencito de mierda Me pareció muy lustrativo, ¿verdad? Repetiste tantas veces El tutorial que ya no sirve Bueno, chavales Espero que les haya gustado el video Si es así Pues no olvides regalarme Tu me gusta Más Tu comentario Un opuesto Es gratis Y para saber si están vivos Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Te invito a suscribirte Hay contenido de calidad Que les puede gustar Y no se olviden de activar La dorada campana Que está al lado del botón De ojo de suscribirse Para que YouTube Les avise que Ayer Has subido un nuevo video Y si te gusta el canal Y su contenido Bueno, pues te invito A compartir el canal Con tus amigos Para que conozcan Este divertido canal Y pasemos todos Buenos ratos ¿Verdad que sí, enfermera? Y ahora una pregunta random ¿A qué te suena Mi voz? ¿Mexicano? ¿Colombiano? ¿Español? ¿Venezolano? ¿Violador de Pokémonas? Deja tu respuesta En los comentarios Pero bueno chavales Sin más cosas que decir Chao Y nos vemos chavales ¡Suscríbete al canal!